¿Qué es la Mesa de la Fusión Nuclear? ¿Qué es la Mesa de la Fusión Nuclear? O sois ponentes o sois realmente interesados en la ponencia. Así que mi agradecimiento porque estéis aquí. Pero tengo que agradecer necesariamente a Coste, a Perla, a José Manuel, la invitación. De verdad que para mí es un honor moderar esta mesa en el seno de la sociedad científica Coste. Así que, bueno, estoy encantada. Y hemos oído a lo largo de toda la tarde hablar de la problemática de sostenibilidad desde muchos puntos de vista. Y ahora nos toca abordarla desde un punto de vista, pues como ha dicho Lorena, pues desde el punto de vista de generación eléctrica. Y, bueno, esta mesa que habla de la ciencia, qué puede hacer la ciencia para la sostenibilidad, va a tener, y vais a estar de acuerdo conmigo, unos ponentes de lujo. En primer lugar tenemos a María Concepción Sánchez, Concha, para los amigos. Es ingeniera industrial y en este momento ocupa el puesto de directora general de operaciones de red eléctrica o de red ya. No sé, te invito a que subas. Concha, bienvenida y muchas gracias por participar. Además, nos va a acompañar también Mónica Aguado, que es doctora en Ingeniería Industrial y que en este momento ocupa la dirección del Departamento de Integración en Red de CENER, un centro tecnológico de investigación en energías renovables. Mónica, acompáñanos. Sigo con Carlos Cañizo, supongo que una persona muy conocida entre vosotros. Es catedrático de universidad y director del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid. Carlos, un gusto tenerte aquí. Y por último, no por ello menos importante, a José Manuel Perlado, que es doctor en Geología, presidente... Yo no, no, doctor en Geología. No, pues tú sí, perdóname, perdóname. Doctor y presidente del Instituto de Fusión Nuclear... No, sí, yo creo que es un error de transcripción. Del Instituto de Fusión Nuclear Guillermo Velarde de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues oye, toma asiento y... Allí, sí, sí, ahí en el centro. Sí, sí, por favor, por... No, 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 sí, yo me voy a quedar de pie porque yo creo que los relevantes sois vosotros. Os decía que a lo largo de toda la jornada, de estas jornadas de coste, hemos oído hablar en temas de alimentación, de agricultura, de cambio climático, de materiales críticos, de la reutilización de residuos... Bueno, una panoplia sobre algunos de los elementos sobre los que tenemos que incidir para la lucha contra el cambio climático. Pero quizás, y viendo la composición de la mesa, el sistema de generación energética y sobre todo el sistema de generación eléctrica es uno de los elementos troncales de esta transición energética y donde ya no hablamos de futuro, hablamos de presente. Con lo cual, me vais a permitir que centre el debate y la mesa en nuestro sistema de generación eléctrica, qué puede hacer la ciencia por él, bueno, y qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer en el futuro. Y voy a empezar con Concha, y Concha, me permites que te llame Concha, porque si hay una institución troncal en el sistema eléctrico, esa es Red Eléctrica de España, un agente esencial que casa a diario la oferta y la demanda, que se preocupa del transporte y de que todos nosotros, cuando lleguemos a casa, tengamos luz, tengamos un transporte y demás todo bien sincronizado. Pero es verdad, Concha, que en este verano, bueno, se ha hecho viral un vídeo en el que un aerogenerador estaba parado y alguien opinaba a propósito, donde había noticias sobre, pero bueno, cómo es posible que las termosolares y las fotovoltaicas estén paradas cuando el precio del gas se ha disparado. A ver, Concha, cuéntanos exactamente qué hace Red Eléctrica a diario con este sistema. Es decir, cómo calcula o predice la demanda, cómo gestiona la oferta y cómo es posible que este país tenga un sistema eléctrico bien sincronizado. Esa es mi experiencia. Cuéntanoslo. En diferentes ámbitos, ámbitos en lo que es energía, ámbitos mucho más técnicos y, en cualquier caso, si no me explico bien, estoy dispuesta a cualquier aclaración. Vamos a ver, uno de los puntos fundamentales en un sistema eléctrico es que en todo momento, y en todo momento no es calculado para mañana, sino en cada instante, tiene que haber un equilibrio perfecto entre generación y consumo. Este equilibrio es nuestro primer punto clave en nuestro papel como operador de sistema. ¿Cómo podemos conseguirlo? Porque aquí podemos presumir que tenemos un sistema eléctrico con una calidad de suministro muy destacada, y el cómo se consigue esto es algo en lo que hemos tenido que ir aprendiendo y aprovechando ciencia y tecnología para ello. En primer lugar, tenemos que basarnos en predicciones. Predicciones, lo primero, del consumo que vamos a tener, del que vamos a tener mañana, mañana, bueno, en mayores plazos, pero me voy a centrar mañana, y en cada momento, cuál es la previsión que tenemos de consumo para esto. Hemos desarrollado, hemos trabajado, integramos muchas herramientas de previsión con muchas metodologías, desde las clásicas, de series temporales, series neuronales, algoritmos que van autoaprendiendo, un poco de todo. ¿Para qué? Pues para que tengamos esa foto de cuál va a ser el comportamiento de todo nuestro sistema eléctrico, para ser precisa, de todos nuestros sistemas eléctricos, el peninsular, cada una de las Islas Canarias, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla, de cara a prepararnos para conseguir ese equilibrio que se tiene que mantener en todo momento. Esa era la previsión clásica en un sistema eléctrico. En este momento, en el que ya estamos inmersos en una transición ecológica que da mucho más protagonismo a las energías renovables, tenemos que contar también con otras previsiones que son muy importantes. Estas nuevas tecnologías tienen una característica importante y bien conocida, y es que dependen de un recurso primario variable, muy dependiente de las condiciones meteorológicas, con lo cual tan importante saber la mejor previsión de consumo como la mejor previsión de generación eólica, la mejor previsión de generación solar, ya sea fotovoltaica, termosolar, para poder identificar cuál es la necesidad de la otra generación, vamos a llamarlo la generación clásica o gestionable. Gestionable es una palabra muy acertada porque también hay gestionabilidad en el otro lado, pero que vamos a decir que puede depender únicamente de unos recursos de un combustible, de un almacenamiento, y estamos hablando de generación nuclear, carbón, gas, la generación clásica, generación sincrona clásica. Teniendo estas previsiones, sabemos cuál es la necesidad de esa otra generación. recibimos unos programas que se gestionan en el OMIE, el mercado mayorista de electricidad, y lo primero que tenemos que ver es que lo que el mercado nos da se ajusta a las previsiones técnicas que tenemos nosotros para, si es necesario, hacer algún ajuste, porque falta, porque sobra, etc. Vamos a decir que el día antes podemos tener una primera foto de todo lo que va a ser el día siguiente. Esto no se cumple nunca, los planes están para incumplirse, lo cual quiere decir que tenemos que estar preparados para cualquier desviación que haya respecto a estas previsiones, respecto a estos programas de generación, o cualquier circunstancia que pueda ocurrir. ¿Y cómo se hace esto? Existen lo que se denominan servicios de balance, que son unos servicios que gestiona el operador del sistema, en los que participa no solamente la generación, voy a decir, clásica, generación sincrona, gestionable clásica, sino también la generación renovable. Nosotros en España somos pioneros en que la generación renovable esté participando en los servicios de ajuste, y también participa o tiene la posibilidad de participar unidades de consumo y unidades o instalaciones de almacenamiento. Estos servicios de ajuste consisten en, de forma muy llana, que desde el operador del sistema se pida, modifica lo que era tu programa, sube, baja, y esta modificación, pues tenemos una gama amplia, tenemos servicios de ajuste en los que, desde que damos la orden, hasta que se activa esa energía que estamos pidiendo, pasan cuatro segundos, o tenemos servicios de ajuste donde ese tiempo de respuesta son 30 minutos. Continuamente vamos a seguir revisando las previsiones, utilizando los servicios de ajuste. Otra cosa que también es importante, siempre con un objetivo, dentro de lo técnicamente posible, de minimizar el coste. Es decir, no hay una selección porque sí, sino a igualdad de posibilidades, se va a elegir quien vaya a proveer ese servicio de ajuste de la forma más económica para el sistema, es decir, para el consumidor. Así, este es el grosso modo de cómo se va ajustando consumo y demanda. Pero hasta aquí lo que estamos hablando es como si el consumo y la demanda estuvieran en el mismo lugar y no hubiera o no hubiese ninguna necesidad, cosa bastante irreal, de que existiese una red de transporte de energía eléctrica que fuese la que permite canalizar, vamos a decirlo así, los flujos desde la generación hasta el consumo. Con lo cual, todo esto que hemos hablado de ajustes, de que la demanda no es como era, de que la generación no es como era y todas estas circunstancias, hay que unirle que la red no tiene una capacidad ilimitada, sino que está limitada. Con lo cual, además, tenemos que vigilar continuamente que los flujos que se van a producir no supongan un riesgo para el sistema, es decir, que no excedan la capacidad y que no nos situemos en un problema que nos lleve a la situación que nosotros es que ni siquiera la mencionamos. No queremos tener un riesgo de cara al suministro. Esto es algo que hacemos continuamente, 24 horas, todos los días, todos los días de la semana, y que requiere, pues desde esos sistemas de provisión muy desarrollados y que se basan en muchísimas medidas, en muchísima información, en algoritmos, algoritmos propios, algoritmos comerciales, todos unos sistemas que permiten ese intercambio de consignas para los servicios de ajuste. Obviamente no es imposible el pensar que esto se hace vía telefónica, como se pudo hacer en otros tiempos, lo cual requiere unos centros de control muy especializados, muy, vamos a decirlo, estratégicos de cara a mantener esas comunicaciones, a que se pueda participar por parte de un elenco de actores mucho más amplio de lo que era, que tengan seguridad y que permitan lo que es la clave para nosotros, una participación para la garantía del suministro. Yéndome un pelín a lo de los vídeos, solamente a lo de los vídeos, porque es muy fácil que algo se haga viral con muy poca base. Bueno, en todo este ajuste, alguien dirá, bueno, están limitando generación del viento solar y ¿por qué hacen esto en red de eléctricas? ¿Están volviendo locos? Bueno, pues no, las razones por las que en algún caso puntual, y digo puntual porque afortunadamente en España hemos aprendido a gestionar bastante bien, aunque tengamos que seguir haciéndolo e incrementándolo, la integración de renovables, pues habrá casos puntuales en los que sí sea necesaria una limitación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si hay una avería en una línea que es la que permite la evacuación de una instalación de generación, sea un parque eólico o sea una generación solar, pues va a estar limitado. Si resulta que en un momento dado se produce una concentración de producción en un determinado lugar, por viento y la red no es capaz de acoger esos flujos, también tendremos que limitar. También puede estar limitado porque está participando en unos servicios de ajuste a la baja. Tenemos que tener muy claro que esto se hace de forma muy puntual ante ciertas situaciones y que desde luego no es algo sistemático. Por dar un dato que traigo aquí la chuleta para que no se me pase, tenemos que pensar que en el sistema eléctrico peninsular español estamos aproximadamente integrando por encima del 50, 51, 54% de generación renovable en el total de la generación del sistema. Depende un poco de cómo es la hidradolicidad de cada año, que también es una generación renovable. En este año, en lo que llevamos de este año, vamos por el 44%, teniendo en cuenta que habréis oído en todas partes que tenemos un año hidrológicamente nefasto, lo cual limita la generación renovable. No sé si he podido dar una idea aproximada. Perfectamente, Concha. Yo creo que tenemos ahora un criterio técnico y bien fundamentado de cómo funciona el sistema. Bueno, Concha ha hablado de que España en este momento produce, pues, en energía renovable, pues, variable, ¿no? Depende del mes o del trimestre, más del 40% y puede llegar al 54%. Mónica, ¿qué puede hacer la ciencia para aliviar este estrés que tiene red eléctrica, o diría que el sistema eléctrico, con esta variación incrementada? Es decir, que vamos a seguir introduciendo energías renovables y esto necesita, desde un organismo como el tuyo, una aportación científica. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo ves tú esto y qué puede la ciencia aportar en este sistema? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a esta mesa que creo que es fantástica. Bueno, ya yo creo que Concha ha dado algún dato en el que yo quería introducir, ¿no?, pues, mi exposición, ¿no? Es decir, a pesar de la baja hidraulicidad de este año, yo tengo el dato del mes de julio, en el que las energías renovables a nivel de la península ibérica han participado en el 39,4-40% de la generación eléctrica. Es decir, estamos en unos números realmente interesantes, ¿no? El récord, buscando un poco, el récord se consiguió creo que el 1 de abril de este año con una participación de 61,6%. Es decir, estamos ya, estamos pensando que en 28 años tenemos que conseguir el 100%. No estamos tan lejos los que tenemos ya canas, ¿no? Y empezamos hace muchos años, pues, veíamos la participación de las renovables como testimoniales, ¿no? Era algo que no nos entraba en la cabeza, por lo menos a mí, cómo podían las renovables participar en el sistema eléctrico en estas proporciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, por contextualizar, ¿no?, dónde estamos, que creo que, bueno, pues, alcanzar los retos que se nos plantean para el 2050, tecnológicamente tenemos camino que andar, pero, bueno, no estamos, estamos yendo y estamos construyendo, ¿no? Incluso hay un estudio recientemente publicado por la Universidad de Latí en Finlandia que ha hecho unos modelos en los que dice que podemos conseguir una Europa climáticamente neutra incluso antes del 2050, en el 2040, ¿no? Con una serie, lógicamente, de hipótesis y de circunstancias y de compromisos, ¿no? Entonces, bueno, pues, bueno, transformar nuestro sistema eléctrico, o sea, estamos, nos encontramos en un momento de transición y en un momento de un cambio de paradigma de lo que es el sistema eléctrico tradicional, ¿no? Vamos a decir, donde era un sistema muy unidireccional, donde el consumidor era un elemento pasivo y ahora estamos en una verdadera revolución con un incremento y una penetración de las renovables, de los números que hemos hablado, para llegar al 100% y, además, con un alto grado de electrificación. Se nos está diciendo que para el 2050 tenemos que ser neutrales climáticamente. Entonces, no solo, diríamos, eso pesa en dos grandes patas, que es alta penetración de renovables y alto grado de electrificación de todos los sectores, ¿no? Por lo tanto, gestionar el sistema… Nosotros, como Departamento de Integración en Red, pues, siempre decimos que nosotros vemos esta integración no solo desde el lado de las tecnologías renovables, sino desde el lado de la red, ¿no? Es decir, que la red aquí, pues, y el caso de Red Eléctrica es un ejemplo, ¿no?, de que juega un papel importante, ¿no? Tenemos que conseguir mantener ese equilibrio entre oferta y demanda, lo tenemos que seguir manteniendo, porque, además, los usuarios estamos acostumbrados a un nivel de calidad del sistema eléctrico increíble. Es decir, que ahora se nos plante, mira, no, hay un deslaste de carga, oye, mira, no, yo creo que eso no es aceptable en la sociedad actual, ¿no? Por lo tanto, hay que mantener esos niveles de confiabilidad del sistema, porque sabemos que cualquier desequilibrio entre la oferta y la demanda, perdón, entre la generación y la demanda, pues, puede causar unas perturbaciones en la frecuencia, en la tensión, bueno, todas las variaciones que conocemos, ¿no? Y, entonces, aparece un nuevo concepto que es sobre el que entendemos que pivota todo el desarrollo tecnológico que es sobre la flexibilidad del sistema, ¿no? Al final, ¿qué es un sistema flexible? Pues, aquel que sea capaz de administrar y asegurar ese mix, o ese match, ¿no?, entre la generación y la oferta, con este nuevo escenario, con estas nuevas fuentes, pues, no va, no, fuentes de recurso variable y con unos elementos nuevos en el sistema que han aparecido y que hasta ahora no estaban. Hay nuevos agentes, nuevos roles, de hecho, dejamos de ser consumidores para convertirnos en prosumidores, ¿no? Somos puntos, nodos en la red que ya estamos consumiendo, pero estamos generando a la vez y eso hay que gestionarlo, ¿no? Aparece el vehículo eléctrico, que también el V1G es consumidor, pero el V2G es un elemento que puede aportar energía a la red, ¿no? Por lo tanto, si lo viéramos así, diríamos, jo, ¿cómo vamos a hacer de compleja la gestión de la red? Pero lo tenemos que ver como una oportunidad, lo tenemos que ver desde el punto de vista de, jo, vamos a tener un montón de elementos que nos van a permitir flexibilizar el sistema. Si somos capaces de armar todo eso, vamos a poder conseguir los objetivos, ¿no? ¿Quién la flexibilidad del sistema? Pues, se puede alcanzar desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de la generación. Estamos hablando que ya aparecen, bueno, nuevas fuentes, eso que tú decías, que, bueno, pues convencionales frente a las renovables, ¿no? Y incluso dentro de las renovables estamos hablando de hibridación. Ya no solo es un parque eólico, es un parque eólico hibridado con una planta fotovoltaica para compensar los recursos de uno y de otro. Y, además, decimos que estamos añadiendo otros elementos como puede ser el almacenamiento. Podemos flexibilizar a través de la transmisión, podemos flexibilizar a través de la distribución, a través de este nuevo elemento que para nosotros es uno de los corazones en esta transición, que es el almacenamiento de energía. Almacenamiento de energía eléctrico, pero también con el acoplamiento de sectores térmico. Es decir, tenemos que jugar con todo eso, ¿no? Y la demanda va a ser más flexible, tenemos que conseguir que el propio usuario sea un elemento activo, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento, pues estamos en un momento de verdadera revolución tecnológica con nuevos elementos que, bueno, pues ya se están incorporando a la red de una manera, además, muy eficiente. Pero todo esto hay que gestionarlo adecuadamente, hay que darle flexibilidad al sistema para que pueda asumir, pues este reto que nos viene por delante, que, bueno, pues que es ambicioso. Pues gracias, Mónica, por tu aportación y construcción. Has mencionado una cosa que me resulta interesante, ¿no? ¿No? Productor, consumidor, el prosumidor, ¿no? Carlos, este concepto y además una de las tecnologías clave es la tecnología solar fotovoltaica, ¿no? O sea, está llamada a ser un elemento esencial, el plan estratégico incluye esta como una de las tecnologías. Pero quizá algo que nos debería de preocupar ahora es cómo va a arrastrar esto a un sector industrial. O sea, ¿en qué posición están en este momento los suministradores o yo diría toda la cadena de suministro solar fotovoltaica? ¿Dónde somos fuertes? ¿Tenemos algún gap? Cuéntanos desde tu punto de vista, Carlos. Pues sí, pero antes quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa y a confesar en la clasificación que has hecho, María Luisa, entre los que estamos aquí por ser ponentes o por ser entusiastas de la jornada. Yo estoy en las dos categorías porque me ha parecido, bueno, estoy aprendiendo y es muy interesante. Y sí me parece una cuestión clave lo que planteas por la cuestión de pensar también en cómo como país y como sector industrial podemos también ver una oportunidad en esta transición energética en la que estamos. Sí que quería empezar pues como marco y un poco también bebiendo de lo que se ha dicho aquí antes que, y no lo digo con mis palabras, sino con unas que le he leído hace poco a Jorge Riechman, pues dice no hay solución que no implique vivir usando mucha menos energía. Yo creo que ese es el primer planteamiento y eso lo tenemos que tener claro. Dicho lo cual, afortunadamente tenemos ahora una panoplia de fuentes de energía renovables que pueden convertirse en esa espina dorsal de un sistema en esta transición energética en la que estamos embarcados y ahí la fotovoltaica puede cumplir un papel fundamental. Y junto con otras, de la mano de otras renovables como fundamentalmente la eólica y otras, de la electrificación de sectores que también habéis hablado y también del almacenamiento como aspecto clave, pues pueden contribuir a ese objetivo de escarbonización y de cambio de modelo energético. Y en ese sentido yo creo que el papel de la fotovoltaica en todos los estudios de prospectiva, pues bueno, hay mucha discusión si llegan a este nivel, qué porcentaje y tal, pero en todos estamos hablando de decenas de teravatios, o sea, de decenas de miles de gigavatios y de la posibilidad, lo mencionaba Mónica, de que un sistema eléctrico 100% renovable está a nuestro alcance. Y ahí yo creo que eso, una reflexión que me gustaría transmitir es que el fotovoltaico ha hecho sus deberes. Está en el momento apropiado, en el sitio apropiado como todo, pues hay una parte de mérito, hay otra parte de azar, de coyuntura y han contribuido muchos factores. Pero uno de ellos es la I+.D., que se ha apostado por la investigación de los años 70, con muchos vaivenes, pero de forma, pues la tecnología que ahora domina el mercado fotovoltaico de los módulos, que se llaman tecnología PERC, se sacrió en el laboratorio hace 30 años. Y ahora es la que está dando respuesta o la que ha contribuido también a la reducción de costes. Entonces, los apoyos públicos y todos los programas, no es momento de entrar, pero incluso los denostados, como pasó en nuestro país en el 2008, el boom, etc. Bueno, pues ahí ha habido una economía de escala que se ha posibilitado, porque primero Japón, luego Alemania, se fue pasando el testigo, luego España, luego Italia y luego China, que ha sido determinante en esa reducción de costes con su cara y su cruz. La cara de, tenemos ahora fotovoltaica barata y competitiva, pero la cruz de que va riendo toda la industria europea y española. Y es verdad que en lo que es la fabricación de los módulos fotovoltaicos, dentro de toda la cadena de valor, ahí España ha sufrido, al igual que Europa, y ahora mismo toda la fabricación del módulo se ha ido a China, pero seguimos teniendo una experiencia, es una experiencia que yo creo que hemos tenido y que está ahí, seguimos teniendo una estructura de I más D, pues muy potente, quizá no tanto de infraestructura, pero sí de infraestructura humana, no tanto de equipamiento. Tenemos algunos eslabones de la cadena de valor, aguas arriba de lo que llamamos al módulo, como es el silicio metalúrgico, por ejemplo, que sí que producimos en España. Y luego tenemos también toda una panoplia de infraestructura tecnológica industrial, aguas abajo, pues en inversores, en electrónica de potencia, en estructuras, en seguidores, en construcción de plantas, en control de calidad, operación y mantenimiento, que no es nada desdeñable y que además ha tenido mucho éxito internacional. En el momento de las crisis del fotovoltaico en España, pues las empresas que han sobrevivido se internacionalizaron y hoy son referentes, la tecnología española yo creo que es referente hacia afuera. Entonces, dicho lo cual, yo creo que sí que es importante y también estratégicamente, pues ver toda esa cadena de valor en completo y no olvidarnos de esa parte, digamos, del módulo aguas arriba, que es quizá el reto como país y como continente que Europa tiene por delante. Gracias, Carlos. Yo creo que esto es muy relevante. Se oye tantas veces, ah, si los módulos vienen de China. Pero es que no solo es el módulo. O sea, esto tiene un entramado mucho mayor. Y bueno, teniendo en la mesa a mi querido José Manuel Ferlado, que no es doctor en geología, no me resisto a hacerle la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué papel crees que puede jugar o que debe jugar la energía nuclear en este sistema? Donde hablamos de flexibilidad, donde hablamos de garantía de suministro, de generación síncrona. Tengo que hacerte la pregunta, José Manuel. Pues me parece muy bien que me la hagas, María Luisa. Y lo primero que hago es darle las gracias a Perla. Gracias por dejarme estar aquí. Y con mucho gusto, además. Pues mira, yo creo que la energía nuclear, junto a otras, los renovables, porque veo que aquí hay un panel de renovables, puede y debe jugar un papel. Puede porque ya lo está haciendo. El 10% de la energía eléctrica del mundo es nuclear. En España tenemos ahora mismo el 21%. Mi querido Antonio me recordaba también el dato. Ha estado oscilando entre el 30 y el 20% de la generación eléctrica. Así es que puede porque ya lo está haciendo en este momento. Pero es que, además, si ahora mismo la elimináramos, si ahora mismo la elimináramos, ahora mismo la elimináramos, en este momento de transición, con esto del 100% de los renovables en el año 2040-2050, la montaríamos, pero parda. Porque en el concepto energético hay algo que estos señores deben de saber, que es energías de base y energías que no son de base. Y hay unas que tienen que estar. Hay unas que tienen que estar. Y la hidráulica es una de ellas y la nuclear es otra de ellas. ¿Saben ustedes cuántas horas tiene el año? 8.760 horas. ¿Saben cuántas horas funcionan las energías nucleares en un año, datos del 2020 no precisamente sospechosos? 7.890 horas. ¿Saben cuánto funcionan las de congeneración? 4.700 horas. ¿Saben cuánto funcionan las eólicas? 1.900 horas. ¿Saben cuánto funcionan las solares fotovoltaicas? 2.100 horas. La eólica, que tiene 25.000 gigavatios eléctricos instalados, genera 54 teravatios horas. Simplemente fíjense en los números. La nuclear, con 7.000 megavatios instalados, genera el 55%. ¿Qué quiere decir esto, señores y señoras? Quiere decir que la transitoriedad de las fuentes, a día de hoy, a día de hoy, no se puede resolver con una palabrita de yo ya estoy en lo renovable. No es así. No es así. Y no va a ser así durante un periodo de tiempo todavía no corto. Todavía no corto. Así es que ahora mismo puede y debe. ¿Cómo lo puede hacer? Pues una forma muy sencilla. En el mundo hay 443 reactores nucleares de fisión. No estoy hablando de lo mío, que es la fusión. De fisión. De ellos, 100 ya han tenido el permiso para la extensión de vida. 100. Hay 100 nuevos construyéndose, no jugando a esto, construyéndose con una nueva tecnología, que es lo que se da en llamar seguridad pasiva. De tal manera que el reactor controla frente a su propio desafío. Bueno, o sea que la extensión de vida no parece que sea tan poquita de los reactores. Hay otra parte que evidentemente han llegado ya a los 60 años. Pocos, pero algunos han llegado a los 60. Incrementar el 40, perdón, pasar de los reactores a 40 años, a pasar a 60 años, supone para la humanidad cerca del 5% de la generación del CIE eléctrica. Entre el 3 y el 5%. Aumentarlos a 60 años. Bien, se lo dejo a los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y a mucha más gente, que sabe posiblemente mucho más que yo, tomar la solución. Pero esa es la realidad en la fisión nuclear. Luego hablaremos de la fusión nuclear. Gracias. Gracias, José Manuel. Yo tenía ganas de que alguien con criterio, con datos y en un ambiente amigable, como es este, pusiera las cartas sobre la mesa. Hemos hablado hasta ahora del presente, de las realidades, la fotovoltaica, la integración en red. Y mis queridos ponentes, no he sido estricta con el tiempo, pero la segunda ronda de preguntas quiero que concentréis vuestra respuesta, porque ellos, los que están aquí y están siendo, supongo que entusiastas de las energías, tienen ganas de haceros preguntas. Entonces, sí, también de escucharos, pero seguramente, seguramente que tienen preguntas. Entonces, vamos a hacer el segundo bloque y hacerle más corto, vamos a hablar del futuro. Y aquí en el futuro sí que ya, bueno, pues tenéis una cierta libertad de saber hacia dónde va. Entonces, Mónica, voy a empezar contigo. Deberías, no sé, dinos hacia dónde tienen que evolucionar las tecnologías, ya no en el escenario 2030, que parece que está aquí, sino en el año 2050, para que todo este mix tan complejo que nos contaba Concha, pues podamos gestionarlo. Y, además, con confort y con una industria que produzca y con un sistema de movilidad que se mueva. ¿Cuál es tu visión así un poco hacia el futuro? Pues por ser rápida. Bueno, yo sí que creo que hoy por hoy hay necesidad de un mix energético con diferentes tecnologías, pero sí que es verdad que, bueno, pues Europa nos ha marcado un objetivo. Y, bueno, nosotros como institución y como centro de energías renovables, pues tenemos que tratar de conseguir ese objetivo del 100% de renovables, ¿no? Sin desdeñar, desde luego, ninguna otra tecnología, ¿no? ¿Qué cosas creo que ya son, están empezando a ser una realidad, pero que hay que avanzar en ellas? Desde luego el almacenamiento, el almacenamiento electroquímico, las baterías de la tecnología que se está imponiendo es el ión litio, a pesar de, bueno, de lo que hemos oído hoy, que la verdad, bueno, pues todos conocemos que vamos a tener dificultades para poder incluir todas las baterías que estamos pensando. Pero desde un punto de vista de red, quitando esa parte, yo creo que tecnológicamente tenemos que ser capaces de integrar sistemas de almacenamiento con plantas de generación, poderlas controlar, poderlas gestionar adecuadamente. Otro ámbito importante es el tema de la electrificación. Y la electrificación, aparte de con otros medios, y ya se ha hablado en las conferencias anteriores, el hidrógeno, entendemos que va a jugar un papel relevante, el hidrógeno verde, hidrógeno generado a partir de electrolisis a partir de renovables. La idea es sustituir el hidrógeno marrón, negro, por hidrógeno verde. Y este hidrógeno es un vector energético que nos va a permitir electrificar sectores que, mediante baterías, es casi imposible. Y dentro de este mundo del hidrógeno verde, pues entendemos que hay diferentes técnicas de generar el electrólisis. Y, bueno, en concreto, nosotros, junto con un consorcio y a través de los planes complementarios que la ministra ha nombrado, estamos desarrollando tecnología de alta temperatura, dispositivos SOE, que entendemos que pueden tener un papel relevante. Y, desde luego, hoy estamos en unos terrelés todavía bajos y necesitamos abordar. Entonces, yo básicamente centraría y luego todo el aspecto de sistemas de gestión, lo que he dicho antes. Hay que gestionar la red, hay que gestionar vehículo eléctrico, hay que gestionar bombas de calor, aerotermias, un montón de elementos que se están metiendo. El concepto de comunidades energéticas no se ha hablado, pero los tenemos ahí. Y, bueno, pues hay un montón de cosas que tenemos que gestionar técnicamente para que sean una realidad. Trato de ser breve. Sí, gracias, Mónica. Carlos, esta tecnología de la que nos hablabas, que había dejado un legado en el país, ¿hacia dónde debe de caminar o cuáles son los desarrollos que nos permiten tener un valor añadido multiplicador mayor? En ese sentido, creo que, bueno, digamos, la hoja de ruta de la tecnología está cada vez más asentada y es una hoja de ruta evolutiva, en donde las eficiencias de la tecnología están aumentando de una forma, pues, vertiginosa y eso hace que también se reduzca el precio y que, pues, digamos que las líneas de investigación principales, en módulo, en inversores, en seguimiento, etcétera, todas esas piezas, pues, se están abordando, como digo, ya no en una perspectiva más revolucionaria, sino más evolutiva, ¿no? Y eso a nivel mundial. Y en ese sentido, lo que yo creo es que, también lo hemos hablado y un poco las circunstancias de la coyuntura actual nos lo pone de relieve, pues, la realidad indica que no podemos incidir otra vez en, o sea, no es una decisión inteligente el que toda la tecnología, todo el suministro venga de un solo país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un reto, que digo, no es solo tecnológico, es también eso de recuperar toda esa experiencia y de conseguir tener el dominio de toda la cadena de valor, el control de toda la cadena de valor, desde, aquí se ha hablado, ¿no? Desde el cuarzo, desde la mina hasta el sistema, con una potencialidad que tiene el fotovoltaico de poder, de la modularidad, ¿no? De poder tener una gran planta inyectando a la red, de poder tener una instalación de autoconsumo individual o colectivo, que genera y que inyecta a la red y que consume, o miles y miles de, o sea, muchísimas aplicaciones, ¿no? Yo creo que eso, que también ahora mismo ya el fotovoltaico ha llegado un momento en el que hay una explosión de nichos, ideas y de aplicaciones, que antes no eran posibles porque la tecnología era muy cara y ahora sí. Y yo creo que también eso es muy importante apoyarlo. Y en eso también introduzco otra idea que yo creo que también es muy importante apoyar dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay que combinar, y esto es complicado a veces poner en equilibrio, las tecnologías que están muy cerca de la comercialización, que es vamos a hacer que la transferencia sea muy rápida, y eso es imprescindible, yo creo que sí, pero también la exploración de la tecnología dentro de 20 años, ¿no? Puesto antes el ejemplo de la tecnología de células dominante ahora, que se investigó hace 30 años, entonces tenemos que ir pensando dentro de 20 años, ¿no? Y luego también yo creo que no hay que tener miedo a apoyar tecnologías que fallan. O sea, que a veces tenemos ese concepto de mis proyectos, todos mis proyectos tienen que ser exitosos. Yo creo que hay que explorar tecnologías que fracasen, ¿no? Porque no es necesariamente dinero perdido, porque hay muchos ejemplos y pongo también uno muy breve, que me meto en una cosa técnica, pero el silicio amorfo, que igual lo habéis oído hablar, pues es una tecnología en la que se invirtió mucho como alternativa barata al silicio cristalino, ¿no? El silicio dominante. Y esa tecnología fracasó porque no llegó a objetivos de eficiencia ni de coste, pero las mejores células de silicio cristalino tienen unas capitas de silicio amorfo por encima y son las que son más eficientes y las que llevan a mayor rendimiento en el mercado. Entonces, ese conocimiento no se ha perdido, está ahí. Y como eso habrá otras muchas cosas, y yo que vengo de un centro en que se han inventado muchas cosas que luego en algunos casos han funcionado, como la célula bifacial, que se inventó en el instituto a finales de los años 70, dio lugar a una empresa, la primera que en el mundo comercializó módulos bifaciales, aunque eso se haya olvidado, pero como esas otras ideas no han llegado y han sido un fracaso, pero yo creo que es un conocimiento que ahí está, ¿no? Y por el que también habría que apostar. Eso no se nos debe olvidar. Gracias, Carlos. Efectivamente. En 2050 vamos a necesitar tecnologías que ni siquiera ahora imaginamos. Pero vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar del futuro. Y hay una... Cuando yo llegué al CIEMAT, decían que la fusión tardaría 25 años. Yo creo que es la constante. Esto está muy manido, ¿no? 50. 50. Cuéntanos, ¿cómo de cerca o de lejos, después de...? Yo tengo ya 30 años de vida profesional, o sea que ya han pasado casi la mitad de esos 50. ¿Cómo de lejos o de cerca está la energía de fusión para ser una solución en nuestra sociedad? Bueno, lo primero que tengo que decir, María Luisa, es, mi querida Mónica, que yo soy un fanático también de las renovables. Primera cosa. Porque además te voy a dar un dato, porque tú eres muy jovencita. Mira, en la primera asignatura que se dio en la Universidad Politécnica de Madrid, en la que se reagruparon todas las fuentes de energía, año 76, fíjate, año 76 la di yo. Y ahí se daba las tres cuartas partes de teoría en un año, cosa que ahora sería impensable en los programas de estudio de nuestras universidades. En un año conseguíamos dar las tres cuartas partes eran energías renovables, un poquito de las convencionales y un poquito de la nuclear, porque la nuclear iba en otro paquete. Año 76, fíjate si soy fanático. Fusión nuclear. Pues, hombre, lo de 50-50-50 es un cachondeo total, porque, claro, es que hace 50 años las instalaciones de fusión nuclear tenían 4 vatios, 5 vatios, y ahora vamos a un reactor que tiene 500 megavatios. parece que el salto es importante. No vamos a entrar aquí en lo que significa el reto de dominar las mismas condiciones de las estrellas dentro de una de las vías. A ver, programas, para ser concreto. La Unión Europea se fija. Un esquema muy claro. Dice, yo voy a construir ITER, que como todos ustedes saben, se construye en Cadarás, en Saint-Provence, un sitio precioso, que tiene que hacer un primer plasma en el año 2025 y tiene que realmente generar energía hasta los 500 megavatios en el año 2035. Mientras tanto, diseño un demo cuya maravillosa construcción y tal debería de estar en el año 2070. Esta es la realidad. Este es el programa europeo. Los americanos, que están en un impas, a pesar de que ahora, con la entrada del nuevo secretario de Estado, cuando toda la ciencia ha ido para arriba, van a ir por la misma línea. Pero, esa es la parte pública, señores. Pero es que acaban de entrar, desde hace ya algunos años, el otro día, yo di una conferencia en la escuela, hay 26 empresas privadas de fusión nuclear, 26, con un total de inversión en este momento de 3.800 a 3.900 millones de euros. La inversión del año 21 al año 25 de la Unión Europea fuera del ITER, fuera del ITER, es del orden de unos 1.700 millones de euros. Así que, las empresas privadas, con una cosa que ha dicho muy importante, mi querido amigo Carlos, que es no abandonemos, sino provemos ideas que en el pasado algunas se han abandonado por seguir una sola línea oficial, dicen que, algunas de ellas, de manera muy seria, que en el año 2040, puede haber un reactor de tipo Sferomac, y en ello no está metido solo la empresa privada, sino que está metido todo el emporio del laboratorio de Callan en el Reino Unido. Hay otra, americana, en el MIT, que tiene una inversión de 2.000 millones que piensa que para él ese mismo año puede tener una instalación. Y hay otras, por ejemplo, en la fusión por láser, la fusión utilizando láseres, que piensan que en el año 2030 pueden tener un objetivo. Yo no sé, pero podría haberlo. Porque lo que sí que es cierto, y yo la semana pasada estuve en una reunión por vídeo en un programa americano para relanzar el programa, es que el impulso que acaba de dar a la fusión nuclear desde el punto de vista de lo privado es impresionante. Hay una seriedad, lo que hemos visto es que hay una seriedad de los inversores, hay mucho conocimiento y evidentemente van a tirar de la información pública, pero está ahí. O sea, que esas son las fechas. O sea, 2040 dicen los privados, hombre, a lo mejor, no digo, no, te cuento 40, te cuento 35, y 2070 si pensamos en la Unión Europea o pensamos en Japón, o esto, por no hablar de China que nos pasa por la parte de la derecha, porque ya tiene una fuente de neutrónica que nosotros no la tenemos, ya tiene un reactor similar al ITER, etcétera, etcétera. Y luego, María Luisa, no quiero hacer propaganda, pero es limpia, es de recursos inagotable, limpia, segura, y sobre todo entra como una energía de base, sin quitar nada a ninguna de las otras energías. Muy interesante esta información que nos has dado y fíjate, Concha, que entre la fusión, la fotovoltaica, no sé qué, el sistema eléctrico va a permanecer, es decir, quizá la parte del hidrógeno podría en algún momento ser un vector energético, pero vas a tener que seguir lidiando con el sistema eléctrico, a lo mejor con la fusión, con un sistema asíncrono mucho más sólido. ¿Cuáles son los retos? Yo no sé si al 2030, 40, 50, porque vais a tener que gestionar toda esta llegada de energías de todo tipo, ¿no? ¿Cuál es vuestro reto? Bueno, el reto es que la calidad del suministro se mantenga, punto uno, que haya una variación, digamos, en los actores, que haya una multiplicación, que todas esas nuevas tecnologías que se están investigando aparezcan en el sistema eléctrico, que es de lo que yo sé algo, y algunas cosas todavía van más allá de retos que sepamos cómo vamos a poder resolver, y yo quería poner el foco en esos aspectos, porque efectivamente la transición ya se ha iniciado, está avanzada en el sistema eléctrico, pero lo de pasar de los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos por ciento a los valores de los que se está hablando como objetivos, a día de hoy, y lo tengo que decir, no tenemos la tecnología que nos va a permitir alcanzarlo. Ese es un punto de partida. ¿Y cuáles son algunos de los aspectos que entiendo que son fundamentales para que podamos irnos acercando a la mayor velocidad posible? En primer lugar, hay un aspecto que es bastante intuitivo, que es el de flexibilidad. Vamos a tener una participación de un recurso o recursos muy variables que vamos a necesitar gestionar con respuestas flexibles. Yo estoy contando con que todo tiene una participación. Yo siempre digo que esto es coral. Todo el mundo va a tener que aportar y va a tener que desarrollar determinados aspectos para poder seguir aportando en este nuevo sistema eléctrico. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando de flexibilidad en la parte de la generación renovable, que en su momento se inició como una generación que vertía lo que tocase en el sistema. Tiene que ser una generación controlable que pueda modificar sus consignas y demás. Es importante el tema del almacenamiento, pero no solo el almacenamiento electroquímico, que también tenemos que decir que el almacenamiento electroquímico nos da para almacenar y tres horas. Tres horas en el sistema eléctrico no nos permiten integrar recursos que se modifican de unas estaciones a otras. No tenemos la misma generación solar, por poner un ejemplo muy intuitivo, en unas épocas del año que en otras. Y podemos estar desperdiciando un recurso porque no somos capaces de almacenarlo. Este almacenamiento electroquímico tiene su papel, la flexibilidad de los consumidores tiene su papel, pero también necesitamos elementos a gran escala y a día de hoy, también tengo que decirlo, el único elemento tecnológicamente maduro a gran escala de almacenamiento en el sistema eléctrico es el bombeo hidráulico. El bombeo hidráulico, además de tener una respuesta magnífica, vamos a decirlo, es como el Fórmula 1 de la generación eléctrica, sigue siendo renovable y da una flexibilidad máxima y, de hecho, ya en los planes se habla de incrementar la instalación de bombeo hidráulico, pero a día de hoy todavía no lo hemos visto y a nosotros es algo que nos preocupa mucho. Otra fuente o bueno, recurso de flexibilidad es compartir con otros sistemas, cuanto mayor es el sistema para integrar, gestionar, flexibilidad, más posibilidades tenemos. Nosotros lo habréis oído muchísimas veces, la península ibérica, ya no quiero, si hablo de Canarias o de otros sistemas más pequeños, son sistemas muy débilmente interconectados, lo cual nos hace tener que gestionarnos nosotros con nosotros mismos esos recursos y buscar esas fuentes de flexibilidad. Desde luego sería mucho más eficiente y más potente poder gestionar un conjunto más amplio. Es un mensaje que también siempre habréis escuchado por nuestra parte, las interconexiones eléctricas ayudan a la integración de renovables, ayudan a mantener la calidad de suministro. Algunos temas más en términos de flexibilidad. No solo necesitamos flexibilidad en la tecnología, sino esa visión de conjunto que es muy importante, que por capas, vamos a decirlo así, permita coordinar todas esas respuestas. Este sistema va a tener muchísimos más actores, pero no va a poder funcionar si no hay una coordinación que no se tiene que entender como una barrera, sino que tendremos que estar todos, en la medida que somos consumidores o los promotores o todos los actores, a estar jugando dentro de una orquesta donde tiene que haber un director de orquesta. Creo que nosotros tendremos que seguir siendo el director de orquesta. Eso implica no entender como obligaciones el envío de señales, el recibir consignas, el participar es participar de forma ordenada. Esto en cuanto a flexibilidad, que creo que se entiende de una forma sencilla y vuelvo a decir que se necesita todo, no es una cosa o la otra. Pero hay un aspecto que se ha mencionado de refilón y yo creo que es muy importante que se ponga al foco porque además también forma parte de un camino que hay que desarrollar con la ciencia y con la tecnología. Nuestro sistema eléctrico se basa en una generación síncrona. Una generación síncrona quiere decir que tenemos unas máquinas rodantes girando con una inercia que producen energía pero además dan una estabilidad al sistema eléctrico que nos permite que cuando se produce una perturbación el sistema no se viene abajo. No tenemos lo que no quiero nombrar sino que soportan esa perturbación y permiten que podamos volver a un estado seguro, vamos a decirlo así. Es decir, que dan una estabilidad llamémoslo base es una estabilidad tecnológica. Hay que diferenciar muy claramente en lo que es la generación convencional nuclear, carbón, gas, ciclos combinados con generación que tienen estas turbinas rodando de la generación que se conecta mediante electrónica de potencia. Estamos hablando de generación digital. Lo que hacen lo hacen, voy a decirlo de una forma muy simple, pueden ajustarlo mediante software pero las propiedades mecánicas todavía no las pueden proveer. Esto quiere decir que a día de hoy la generación renovable necesita propiedades en el sistema eléctrico que la proporciona a otra parte. Llegaremos a un punto que las tecnologías de generación desarrollan algunas capacidades para aportar estas capacidades técnicas o no podremos prescindir bajo ningún concepto de una base síncrona. Y esto es algo que hay que tenerlo muy claro. No estoy diciendo que sea imposible. Estoy diciendo que a día de hoy es un tema no resuelto tecnológicamente y tendremos que ir a ello. Otro aspecto que es muy importante yo voy dando pistas porque entiendo que los científicos y la ciencia es bueno que reciba pistas de por donde necesitamos las cosas. Todo lo que son temas de algoritmia de control voy a poner un ejemplo también con la generación renovable pero porque es algo más novedoso. Nosotros hemos venido desarrollando probablemente lo habéis conocido un centro de control de energías renovables que consiste fundamentalmente en ser capaces de intercambiar consignas de calcular consignas no para 80 grupos generadores sino para toda la generación dispersa que existe en nuestro sistema. Esto requiere mucha tecnología mucha algoritmia nuevas formas de abordarlo y seguimos avanzando en ello. Acabamos de desarrollar un sistema para que tengamos que limitar menos la generación renovable porque ante determinadas circunstancias la generación renovable es capaz de darnos una respuesta suficientemente rápida para no tener que antes de que ocurra esa contingencia ya la tengamos que limitar. Es una cooperación entre todos pero también hay mucho software hay mucha tecnología hay mucha inteligencia artificial hay mucho Internet of Things todo esto que son conceptos que parece que se mueven en el mundo de los Google de los Facebook los Meta no aquí también son necesarios y por último también quiero recordar una cosa que es importante y que tampoco se menciona muy frecuentemente a día de hoy la electricidad no se puede transportar por wifi sin infraestructuras hay que trabajar mucho para y también se está haciendo en gestionar las infraestructuras más lejos no ser una infraestructura aquí cabe esto pues hasta aquí un poquito de margen de confianza no monitoriza controla cuáles son las condiciones meteorológicas sacar provecho a lo que tenemos pero no nos engañemos necesitamos ante un sistema más electrificado ante un sistema mucho más complejo redes redes de transporte redes de distribución que nos permitan que este matching entre todos los recursos a los que podamos aspirar con todas sus componentes tecnológicas puedan llegar a ese consumidor que ya tampoco solo es consumidor pero hay una infraestructura física absolutamente necesaria entonces solo por resumir almacenamiento a gran escala interconexiones de desarrollo de capacidades de grid forming de inercia sintética capacidades técnicas para el sistema software que nos permita un mejor control de un sistema más complejo y no entendamos control como restricción sino una participación armónica y por último infraestructuras infraestructuras de redes he pedido mucho pero creía que tenía que hacerlo gracias concha bueno me están haciendo señas desde la organización que bueno nos hemos consumido el tiempo yo creo que hay muchas claves para que orientemos nuestra investigación yo albergo la esperanza de tener dentro de nuestro país los suficientes elementos y recursos humanos y científicos como para poder responder y voy a terminar con una frase y es que deberíamos como país de alcanzar la soberanía energética la soberanía tecnológica y la soberanía estratégica no se levanten porque antes voy a pedir un aplauso para este panel de lujo mis felicitaciones por todo lo que habéis aportado ay gracias y quisiera poner los límites del problema nos hemos dedicado demasiado a hablar de la energía en España la energía no es un problema de continentes si es solamente del mundo las energías renovables en este momento representan el 4% de la energía la energía eléctrica es solamente el 20% de la energía hemos estado hablando de energía y de renovables en el mundo 4% el 20% es 0,8% la energía en los últimos 100 años el 75% ha sido carbón petróleo y gas 75% y creo que en los próximos muchos años la energía va a ser carbón petróleo y gas 75% este año con todo lo que ha pasado ha sido el mayor uso de carbón en la historia se cierra el carbón no hay minas de carbón este año el mayor uso de carbón en la historia el principal recurso energético que tenemos en el mundo es el carbón muchos países no europeos porque somos tan hipócritas que hemos quemado todos los recursos de carbón que había en Europa empezando por los alemanes que han quemado todo el carbón que había en su territorio y en los países de al lado han quemado los bosques y han matado los linces ahora no dejan que se quemen carbón ni los indios que son 1.400 millones ni los chinos ni los negritos ni los sudamericanos ni incluso los americanos que el mayor recurso que tienen es el carbón les estamos imponiendo condiciones que me parece muy bien todo lo que ha dicho Fernando pero claro pensar que Europa tú le puedes decir a un negrito que no queme carbón cuando es la única energía que tiene que no tenga coche porque los coches contaminan y tú has tenido los mercedes y los porches tú no puedes tener aire acondicionado cuando estás en el Sáhara y tú tienes aire acondicionado en Berlín o en Madrid o sea es cinismo y somos 500 millones no somos nada los europeos no somos nada somos 500 millones África en poco tiempo va a ser 3.000 millones si los africanos quieren quemar lo que quieran quemar lo van a quemar pero es que los indios son 1.400 millones los chinos 1.500 millones y nosotros los 500 millones que hemos dilapiado todos los recursos minerales del mundo ahora decimos a los otros que ser buenos y no quemar ni carbón ni petróleo ni gas muchas gracias gracias por la intervención que habíamos levantado atente no puedo no puedo decir perdón quería muy rápidamente solamente un comentario soy Lorena Ortega de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense yo si soy doctora en Geología y no sabes lo feliz que me hace me ha llamado la atención que no se ha nombrado la energía geotérmica que es una energía limpia renovable e inagotable es una energía que no puede generar electricidad salvo que sea geotérmica de alta entampía en España hay zonas donde puede producirse electricidad a partir de geotérmica de alta entampía y en cualquiera de los terrenos en cualquier punto se puede generar geotérmica de baja entampía que sirve para el agua caliente sanitaria y para la calefacción y el aire acondicionado por intercambiadores de calor yo creo que es absolutamente fundamental contemplar esto no olvidarse de esa energía y además en España tenemos el recurso como decía mi compañero con respecto a algunos metales críticos tenemos el recurso tenemos la tecnología porque está desarrollada desde hace mucho tiempo y tenemos el know-how tenemos el conocimiento tecnológico para explotarlo y el conocimiento geológico para caracterizar el subsuelo solamente quería decir eso no sé si me da tiempo a una pregunta muy corta para Concha viendo los países de nuestro entorno como Austria Suiza y Alemania que tienen campañas y estrategias de información a ciudadanía en caso de apagón me pregunto que no he leído en ningún sitio las probabilidades para que por ejemplo en un año ocurra un apagón regional local o no creo que sea muy probable uno nacional pero que probabilidades hay y que medidas y por qué difiere el caso español de esos otros casos aparte de la famosa menor conectividad y por tanto menor riesgo en cascada probablemente la razón de que no se haya oído es que es bastante buena y es que los riesgos siguen siendo prácticamente los mismos que los que podíamos tener antes de que todos estos anuncios por parte de estos países empezasen a producir fundamentalmente nuestro sistema se abastece sus recursos para producir para producir electricidad son muy diferentes muy diferentes de los que tienen estos países en estos países hay una dependencia muy importante no solo en la producción de electricidad sino incluso en la industria del gas del gas procedente de Rusia esto implica que así como nosotros tenemos una parte vamos a decir testimonial de importación de gas ruso para generación de energía eléctrica y tenemos otras fuentes y además tenemos la generación renovable tenemos la generación nuclear y otros muchos recursos tenemos una diversificación de fuentes y de forma de llegada de esas fuentes porque nosotros tenemos sobre todo en el tema del gas que es el que ahora está encima de la mesa pues tenemos gas que lleva por tubo pero también tenemos muchas plantas de regasificación lo cual hace que esa diversificación nos dé una situación desde el punto de vista de garantía de suministro completamente diferente esa es fundamentalmente la razón ¿el mismo que hemos tenido en los últimos años que nunca se puede decir que es nulo absolutamente puede haber una circunstancia muy fundamentalmente puede haber una perturbación una situación local en el que se produzca un fallo o una situación meteorológica que perdamos elementos en el sistema y demás que es muy muy de muy baja probabilidad tengo que recordar que hace años pasó la tormenta Claus que si recordáis cruzó desde Galicia hasta Cataluña y no hubo ningún apagón hubo algún pequeño corte en algún sitio estamos en esas circunstancias y no tenemos una circunstancia adversa y grave no contemplada en lo que nosotros trabajamos en operación pues seguiremos manteniendo pues lo que tenemos que son unos tiempos de interrupción en el sistema español que son de los mejores del mundo con lo cual lo que tengo que decir es nosotros ingenieros no podemos decir riesgo cero siempre habrá una minísima probabilidad pero yo apelo a la experiencia como decía alguien creo que todos hemos vivido o tenemos muy pocas experiencias en las que hayamos sufrido un corte de suministro prolongado y vamos a seguir igual bueno yo creo que ya creo que hemos aprendido mucho de toda esta ciencia que hemos oído hoy todos de todos los ponentes repito de la mesa redonda en los retos energéticos y pensaremos todos en un mundo sostenible dentro de nuestros propios ámbitos muchas gracias a todos por asistir y os el año que viene en esta misma fecha tendremos otra jornada de sociedades con un tema también de actualidad y muy interesante para que vengáis todos muchas gracias de nuevo a todos y un aplauso para todos vosotros gracias 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 gracias